¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes para todos! ¡Feliz comienzo de semana! ¡Feliz día! Empezando con Pari, hueleando con vos. Bueno, ya la habían empezado desde hace mucho rato. Me imagino que no se acabaron de levantar. Pero nuestra rutina de cada día a las 4 de la tarde sí comienza hoy en este comienzo de semana. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que también pueden conectarse desde otras partes, desde otras ciudades, desde otros países por medio de www.telemedellin.tv Recuerden también que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín. Esto es Villa Carlota, carrera 43F, 1860. Y ustedes están siempre bienvenidos para que disfruten del parque y para que vean cómo se hace televisión. Andrés, Renjifu y yo les damos una muy, muy cordial bienvenida. Andrés, pari, hueleando con vos. Pari, hueleando con vos, Natalia. Qué rico iniciar esta tarde porque todavía está muy temprano con esas palabras que nos motivan a disfrutar de nuestro canal Parque. Y le cuento que estaba pensando en todas esas personas que vienen día tras día, que muchas veces utilizan diferentes sistemas de transporte. Un tema muy, muy, muy acorde con lo que estamos viendo hoy. Unos se desplazan en bicicleta, se van a estas ciertas estaciones, llegan aquí, dejan su bicicleta y hacen el recorrido. Por todos estos senderos ecológicos que contamos aquí, gracias a esa fortuna que tenemos en Canal Parque, en Telemedellín. Y me ponía a pensar que definitivamente sí es como arrancar el día a cada momento que llegamos aquí a Telemedellín. Entonces sí es acorde el decir buenos días, buenas tardes, arrancando esta semana aquí en Pari, hueleando con vos. Y precisamente como estábamos hablando de todo lo que nos ofrece Canal Parque y cómo llegan esas personas, pues enlacemos de una vez el tema, si te parece, porque estamos hablando de movilidad sostenible. Un tema que abarca muchos conceptos, pero sobre todo, Natalia, el de la corresponsabilidad. Porque creo que, me voy a adelantar una hora de programa, pero la conclusión es la corresponsabilidad, la responsabilidad que nosotros como ciudadanos debemos asumir para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. Tuvimos muchas alarmas este año, sobre todo alrededor de marzo. Hay más o menos seis alarmas, alertas rojas, porque el medio ambiente estaba muy contaminado. En los estudios se vieron que el mayor contaminador, el que mayor contaminaba eran los carros, los buses, nuestros vehículos, y que la política de gobierno de la alcaldía estaba trabajando muy duro por esa movilidad sostenible. Entonces hemos hablado de utilizar otros medios de transporte, como la bicicleta, entonces hablamos de encicla, el metro, los buses, hemos hablado de todo eso en Parigüeleando con Voz. Aquí vamos a hablar también, como decía Andrés, de nuestra responsabilidad como ciudadano. Y también vamos a ver que lo que están haciendo las universidades, específicamente la Universidad del SES, ellos están creando unas estrategias para entregarle a la ciudad, para que usted se conecte con nosotros, con todos, para que todos nos conectemos y hagamos que de verdad Medellín sea más sostenible. Entonces nuestro medio ambiente va a mejorar y la movilidad de la ciudad también va a mejorar. Sí Natalia, y precisamente voy a aprovechar para saludar a Gregory Mejía, Magistra en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y también docente del SES. Y cuando arranquemos con esta bienvenida, pues empecemos con esos conceptos que a veces nos suenan un poquito complicados. Pero como lo decimos todos los días, como aquí todo es de coquito, entonces empecemos a hablar de qué es eso de sostenibilidad. Y lo digo despacito porque yo creo que a muchos se nos enreda esa palabra. Buenas tardes Natalia, Andrés, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes para conversar de este tema tan importante, tan actual y tan impactante en un futuro. Porque definitivamente, aunque ahora solamente digamos que el clima está muy loco, ¿cierto? Eso es un tema de todos para que generemos sustentabilidad en unos 20, 30 años. Y que nuestros hijos y nuestros nietos, ¿cierto? Nos recuerden porque en este momento tuvimos la capacidad de hacer algo por el planeta. Entonces a uno, por ejemplo, le hablaban mucho del jardín sostenible y a uno le decían, ay vea, en la casa que hay un pedacito de tierra, cultivemos, no sé, una zanahoria, un tomate, incluso en las materas empecemos a cultivar. Hablemos un poquito de esa sostenibilidad ambiental, de esa parte que podemos hacer desde el ambiente. Porque entiendo que hay como tres pilares. Está el ambiental, el social y el económico. Empecemos con el ambiental. Claro, mira, a mí me gusta más la palabra sustentabilidad. Sostenibilidad son proyectos, son desarrollos que deben ser, ¿cierto? Sostenibles en la actualidad y en un futuro. Pero sustentabilidad toma ese contexto, pero lo va a sustentar de acuerdo al contexto que yo quiero. O sea, vamos a argumentar el por qué queremos, ¿cierto?, que nuestro desarrollo sea sostenible. Por ejemplo, yo puedo tener un desarrollo sostenible, pero sostenible solamente en el término económico, sin importarme lo ambiental, lo social. Y puede ser un proyecto muy exitoso. Pero si quiero un proyecto sustentable, lo debo argumentar, ¿cierto?, desde el contexto que yo quiero. O los contextos que yo quiero. Contexto ambiental, contexto económico, contexto social. Entonces, me gusta más la palabra sustentabilidad. En donde esa mática que tú quieres sembrar, ¿cierto?, argumentes el por qué la quieres sembrar. Gregorio, entonces estamos hablando de un concepto que es mucho más integral. Y esto, precisamente, sustenta todos los estudios que ustedes desde la universidad están haciendo. Porque realmente, para plantear esa sustentabilidad desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social, hay que hacer bastantes estudios para saber en qué contexto está nuestra población. En el caso de Medellín, ¿cómo se han desarrollado esos estudios por parte de la Universidad CES? Claro, nosotros llevamos aproximadamente 14 años, ¿cierto?, empezando a trazar metodologías para un futuro, a corto, mediano y largo plazo. En donde, a partir de la academia, que es nuestro sustento, nuestra razón de ser, ¿cierto?, poder entender cómo se están presentando todos estos procesos de contaminación. En el 2007, la Secretaría de Salud nos financió un proyecto que realizamos en conjunto con la Universidad de Medellín, en donde se logró demostrar que el 30.6% de las enfermedades respiratorias en niños menores de 6 años en Medellín son debidas a la contaminación atmosférica. Entonces, a partir de ello, empezar a trazar metodologías en el contexto no solamente de universidad, sino de ciudad. Sí, señores, estamos parigüeleando con Gregory Mejía. Él es magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Además, es docente de Salud Ambiental de los Postgrados de Salud Pública de la Universidad CES y docente investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. Para parigüelear con él, una persona que sabe tanto de sostenibilidad y de sustentabilidad, los estamos invitando a ustedes para que nos llamen y parigüeleen con nosotros. Nuestra línea, como siempre, desde acá, desde el canal Telemedellín, 268-6033, 268-6033. Anímese para que le pregunte y diga, bueno, yo estoy aquí en la casa, sentado, comiéndome esta arepita y tomándome el agua, el algo. ¿Yo cómo puedo, pues, ayudar a esta sustentabilidad de la ciudad? Bueno, Gregory, entonces hablamos de esa sustentabilidad desde la parte ambiental, que es tan importante y que de verdad está afectando sobre todo a niños y ancianos. Entonces, esas personas que en este momento tienen el medio ambiente que está contaminado, ¿qué pueden hacer? ¿Qué estrategias les están dando a ustedes o qué están creando a ustedes para que estas personas mejoren su calidad de vida? Mira, en este momento, desde la Universidad CES, nuestras estrategias es tratar de aportar ese granito de arena a nuestra ciudad, porque paralelo a las políticas públicas, ¿cierto? Nosotros, como universidad, como ente de desarrollo académico y científico, dentro de nuestra urbe, queremos tratar de disminuir, ¿cierto?, nuestro aporte contaminante al área metropolitana del Valle de Aburrá. Por ejemplo, alguna estrategia que en este momento estamos implementando es que ya tenemos un subcontratado, buses, para que los estudiantes, ¿cierto?, se movilicen en los buses y traten de no ir en su carro y podamos tener un colectivo movilizándose en servicio público y nosotros facilitarle a estas personas su retorno a casa o su llegada a la universidad y así disminuir la cantidad de contaminantes que nuestros carros generan. Gregory, esto específicamente dentro de la Universidad CES, pero ustedes han adoptado algún modelo, han visto algunos referentes de otros países del mundo, porque realmente hemos notado que en las últimas décadas en nuestro país se ha reforzado mucho más todo este concepto, pero también hemos visto que hemos debido adaptar algunos de esos modelos internacionales, principalmente norteamericanos y europeos, que nos sirvan precisamente de ejemplo para saber que realmente vale la pena todo este concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, de alguna manera como lo queramos llamar, pero sobre todo de preocuparnos por el medio ambiente y actuar para que esto sea posible. De acuerdo, yo estuve, la universidad me envió a mirar este tipo de modelos, sobre todo fuimos a las universidades de Chile, que en Latinoamérica son las universidades que más avanzadas están dentro de la aplicación de este tipo de modelos. Porque ya están muy contaminados, o sea, ya la contaminación es todavía mucho más alta, entonces lo están estudiando, ¿es por eso? Claro, claro, donde han tenido, en todos los países del mundo donde han tenido históricamente mayor impacto en contaminación son los que también han venido punteando en todo este tema de la tecnología y de creación de modelos y estrategias para lograr algún tipo de sustentabilidad a mediano y a largo plazo. Entonces, las universidades de Chile están muy avanzadas en este tipo de modelos y de allá sentamos la base o las bases para poder tomar estas tres estrategias en nuestra universidad. ¿De esos modelos qué fue lo que más le impactó? Como lo decía Andrés ahora, la integralidad de las cosas. Porque nosotros a veces sesgamos la contaminación ambiental a contaminación atmosférica, gestión de residuos sólidos, vertimientos líquidos, que no tire una basurita acá, una basurita allá, pero la gestión ambiental debe ser transversal, debe ser integral absolutamente todos los elementos que contiene nuestra universidad. O sea, que no nos podemos limitar a pensar en el aire, sino también tenemos que seguir pensando en seguir reciclando en las casas, todo esto, o cuáles son otros elementos. Claro, de acuerdo. O sea, es un link que hay entre la universidad, sus estudiantes, sus docentes, la parte administrativa, servicios generales, en donde todos tenemos que tener o llevar ese mensaje fuera de la universidad, a nuestras casas y a nuestra familia y a nuestros amigos. Gregorio, yo le voy a hacer la propuesta de que nos extendamos un poquito más en ese tema, porque son muy afortunados los jóvenes que están en contacto con todas esas situaciones que ustedes están planteando día tras día para hacerlos más sensibles y motivarlos frente a este tema. Pero los televidentes que están en la casa y que de pronto no tenemos esa oportunidad de escuchar cada uno de esos componentes de las estrategias, pues yo creo que es la hora también de motivarlos y es una de las responsabilidades desde la academia. Le dejo planteado esto para que después de estos mensajes institucionales, pues les resolvamos y los motivemos a que sean también corresponsables con este tema de no sostenibilidad, sino sustentabilidad ambiental. No se muevan de sus televisores, que ya venimos y seguimos parigüeleando con vos. Y estamos parigüeleando con vos, hablando de sustentabilidad en nuestra ciudad. Hablábamos en el primer bloque de lo que la Universidad CES estaba haciendo, de las estrategias, de los modelos que estaban revisando en Chile. Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas. Gregory, ¿qué se puede hacer todos los días en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para mejorar, para aportar un poquito a nuestra ciudad y al planeta? Claro, de la estrategia que más hemos escuchado para hacer en nuestras casas es reciclar, ¿cierto? Pero yo a ese reciclaje le añadiría también reducción en la fuente. ¿Cómo que es eso? Reducción en la fuente es tratar de utilizar o generar menos residuos sólidos en nuestras casas, en nuestros trabajos, para así, ¿cierto? Tener menos cantidad de residuos sólidos, como llamamos tradicionalmente basura, que va a ir al relleno sanitario. Entonces, cuando usted va al mercado y va a comprar la leche, ¿usted prefiere que compremos leche en bolsa plástica y no leche en cartón? ¿Es más o menos eso? Claro, por ahí van las decisiones que nosotros debemos tomar, ¿cierto? De todas maneras, tenemos que saber el contexto en el cual yo voy a almacenar mi leche. Si es una leche que yo voy a tomar en dos días máximo, yo prefiero la bolsa de leche, porque aunque la bolsa como plástico es contaminante, es mucho menos contaminante, por ejemplo, que la caja de Tetra Pak. Entonces, allí, en cada producto que nosotros estemos consumiendo, sería bueno analizarlo un poco y qué tanto contamina, en términos de residuos sólidos, en términos de cuánto se demora su biodegradabilidad en el planeta. O sea que una de las primeras estrategias que tenemos que hacer en nuestras casas es revisar el empaque. Revisemos el empaque de cada producto para que no utilicemos tanto empaque sólido. Revisemos también entonces esa política de reciclaje, Andrés, que hay veces nos tienen que volver a contar cómo es que se recicla, porque hay veces tratamos, o sea, metemos todo junto y eso así nos sirve. El plástico debe ser así, ¿cierto? El plástico con el plástico, el vidrio con el vidrio. Usted nos lo explica, por favor, Gregorín. Claro, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que a veces no tenemos muy claro, ¿cierto?, cómo realizar el reciclaje. La idea es que el cartón, el papel, esté aparte, las latas, el vidrio y el plástico, esté también en un recipiente aparte. Y los residuos orgánicos y todo lo que no se recicla ni se reutiliza, también se puede juntar con los residuos sólidos orgánicos que todos van a relleno sanitario. También dentro de las decisiones que nosotros hablábamos, siempre es bueno mirar los empaques de plástico y mirar por debajo, por un ladito, por el otro, si tiene el símbolo de reciclable. ¿No todo es reciclable? No todo es reciclable, no todo el plástico es reciclable. Entonces, esas son las decisiones que con pequeños tips, por ejemplo, que podemos tomar en este programa, ¿cierto?, nos pueden llevar a aportar ese granito de arena. Y, por ejemplo, por los colores de los envases de las botellas, ¿eso también es determinante para saber si es reciclable o no una botella? No, normalmente, si es reciclable o no, ¿cierto?, se ve o en el empaque o en la parte de abajo con el símbolo de reciclaje, que son las tres flechitas que tenemos como un triangulito. Vámonos entonces para el agua y le recordamos las líneas telefónicas 268-6033. Y aquí me gusta hablarles a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes nos han llamado muchas veces y nos cuentan cómo ustedes reciclan, cómo ustedes aprovechan mejor el agua. Entonces, muchísimas veces los tips que ustedes nos dan a nosotros nos sirven. A nosotros aquí en el set y a todos para compartirlos. Entonces, nosotros hablábamos del agua aquí antes y nos decían, mire, es que cuando uno se baña y quiere poner el agua caliente, desperdicia mucha agua. Entonces, es bueno poner un balde y recuperar esa agua que se estaba perdiendo y de pronto usarla o para lavar la trapeadora o para el mismo baño. ¿Qué otros tips de esos para cuidar más el agua nos pueden servir? Claro, totalmente de acuerdo. Eso se llama gestión en nuestros hogares, ¿cierto?, del agua. ¿Cómo yo puedo tomar esos litros de agua que nosotros estamos literalmente botando a la alcantarilla, ¿cierto?, cómo la podemos reutilizar en nuestra casa. Si el agua está limpia, como tú lo mencionabas, la podemos utilizar para lavarle los platos o si quizás el agua, por ejemplo, el agua con la cual nos enjuagamos, ¿cierto?, puede servir para bajar los baños, para la cisterna del baño. En este momento hay algunas tecnologías muy sencillas, ¿cierto?, que podemos encontrar en el mercado que sirve para bombear esa agua del baño que ya está utilizada, que tiene jabón, directamente a la cisterna. Gregorio, es que, perdón, Natalia, no, es que incluso dentro de la administración municipal se han desarrollado muchas alternativas y estrategias para incentivar precisamente a los ciudadanos que son responsables con este tema del manejo del agua. Por ejemplo, el mínimo vital de agua, dentro de uno de los proyectos de la administración que se ha desarrollado hace varios años, es precisamente enseñarle a los ciudadanos esas prácticas tan simples como, por ejemplo, no lavarse los dientes dejando la llave abierta, sino utilizar el vasito. Por ejemplo, el cómo vertir el agua de la lavadora para darle otro consumo diferente previo a desecharla definitivamente. Entonces, aquí voy a insistir con el tema de que no es solamente una cuestión de la academia como tal, sino algo que se trabaja integralmente con la administración municipal. Pero que si nosotros como ciudadanos no somos partícipes de todas estas estrategias y alternativas y procesos mínimos que podemos desarrollar desde las casas, definitivamente no vamos a lograr ese concepto de sustentabilidad. Mira, Natalia y Andrés, tienen toda la razón. Es más, yo soy docente en la universidad, se dictó ese tema en pregrado, en posgrado y siempre en la universidad estamos en torno a ello. Pero resulta que en mi propia casa, con mi esposa y con mi hija, al inicio fue muy duro tratar de convencerlas que no es porque somos tacaños, que no es porque queremos vivir en plena oscuridad, porque queremos recuperar hasta la mínima gota de agua utilizada, sino que esto es algo que ya trasciende al planeta Tierra, que literalmente a mediano plazo los modelos dicen que en unos 30, 50 años vamos a tener un punto de quiebre en el tema ambiental. Entonces, allá es donde nosotros tenemos que tener nuestra conciencia. Y no creer que estamos siendo tacaños en ningún momento. Esto ya trasciende a un tema de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y es un tema de sustentabilidad planetaria. Cuando nuestros nietos no tengan agua, vamos a estar allá en el cielo diciendo, ay, ese día que no ahorré agua, ahí van a estar las consecuencias. Vamos a darle la bienvenida a Bernardo Gómez Cortés. Bienvenido Bernardo, bienvenido a Pariveleando con Voz. Bernardo ha tenido a su cargo la dirección del proyecto Ses Humana, basado en la excelencia personal, profesional y social, apoyando las acciones fundamentales de la institución, tales como docencia, investigación y extensión. Bernardo, bienvenido a Pariveleando con Voz. Muchas gracias por esta invitación. Pues la idea es que podamos compartir con ustedes todo lo que estamos realizando ya con el profesor Gregory. Han tenido la posibilidad de tener este acercamiento y pues decirles que nuestra universidad está muy comprometida con el tema de la sostenibilidad. Muchas gracias. Y invitarlos a todo lo que estamos realizando porque esto no es un tema solo de la academia sino de toda la ciudadanía. De todos, claro que sí Bernardo. Y tenemos una llamada desde la floresta. Margarita, muy buenas tardes. Pariveleando con Voz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Vos si ahorras agüita, electricidad? No, no, estoy pendiente como de darle más o hacer más una pregunta, más sobre el reciclaje. Ok, adelante. Inicialmente y en la actualidad todavía reciclamos. En una caneca el plástico, el vidrio, eso es cierto, como lo reciclable. Y en la otra caneca lo no reciclable, que para nosotros significa cáscara, sobras de alimentos, todo eso. Pero cuando esto lo sacamos y los del carro recogen, eso lo tiran todo junto y se estallan las bolsas de los residuos no reciclables. Entonces, ¿qué sentido tiene cuando estamos haciendo eso? Si de todas maneras va a llegar allá todo revuelto. Gracias, doña Margarita. ¿Era como inquietud? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. ¿Quién le quiere contestar a doña Margarita? ¿Tú? Doña Margarita, tiene usted toda la razón. A esa actitud que nosotros debemos tener, también deben estar acompañadas por políticas y por infraestructura de nuestra ciudad, de nuestros municipios, que definitivamente lleguen unos carros especiales, específicos, para recoger ese reciclaje. Y como usted lo dice, no es el carro general en donde usted con mucho amor, con mucho cariño, con mucha conciencia en su casa separa los residuos sólidos. Pero entonces, cuando usted quiere ver por su balcón, por su ventana, el fruto de su trabajo, al interior de su hogar, ve cómo la revuelven y cómo definitivamente no hay ningún proceso para llevar a buen término todo ese trabajo que estamos haciendo en nuestros hogares. Entonces, esto tiene que ir acompañado de una infraestructura más detallada en nuestros municipios. Bueno, Bernardo, aquí pues hemos hablado un poquito de todos esos componentes que no solamente son los sociales, sino también de los académicos. Y en este momento, pues, nos vamos a detener, como usted ha tenido esa experiencia en la academia, como tal, también en la organización de algunos certámenes, algunos simposios, donde se ha hablado precisamente de todo este tema de sustentabilidad. ¿Cuáles han sido esas experiencias que han tenido en esos simposios y en todos los eventos académicos donde le han sembrado esta semilla a todos esos asistentes que han encontrado? ¿Cómo somos de perceptivo los ciudadanos y los jóvenes, en ese caso, a quienes ustedes dirigen todos estos eventos con el tema del cuidado del medio ambiente y de la responsabilidad que debemos asumir? Bueno, nuestra Universidad CES ha querido tomar como la batuta, la vocería en el tema de sostenibilidad. Y como tú lo mencionas, hemos realizado ya varios eventos en torno al tema de la sostenibilidad. No sé si al principio tuvieron la oportunidad de hablar un poco de cómo, cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, estamos hablando de tres factores fundamentales. Sostenibilidad económica, por supuesto, pues ninguna organización puede subsistir o sobrevivir en el tiempo, sino ahí asegurado un tema económico. Sostenibilidad social, ahí entra pues todo ese entramado humano, todo el entramado de la sociedad que tenemos que también mantener. Y, por supuesto, lo que hemos hecho énfasis más en este programa, sostenibilidad ambiental. Entonces, son fundamentales esos tres pilares. Entonces, en esa línea de sostenibilidad, la Universidad ha organizado diferentes eventos. El año pasado, en el tema o en el ámbito de sostenibilidad social, organizamos el primer simposio internacional de humanización para la paz. En un momento donde nuestro país se encontraba en una situación de mucha controversia, a veces desinformación, entonces organizamos esta incertidumbre. Claro. Entonces, sentamos allá en nuestro teatro personas de diferentes posiciones que nos hablaron de primera mano sobre el tema de los acuerdos en ese caso. Bernardo, queremos saber qué hablaron ellos en ese simposio, pero, Bea, tenemos un compromiso con doña Jacqueline Cuartas desde Buenos Aires. Entonces, le vamos a dar paso a ellas y seguimos con el simposio. Muchas gracias. Jacqueline, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Me encanta ese tema. Y me siento muy identificada con el invitado porque yo también, acá en la casa, me fue muy difícil explicarle a mis hijos, a mi esposo, a los vecinos, que reciclar y cuidar el agua no es porque estuemos muy hambrientos, porque es que el agua es muy barata, sino porque realmente se necesita. Hijo, dame un segundo. Porque realmente se necesita. Es responsabilidad social, es responsabilidad ambiental. Entonces, acá, por ejemplo, reciclamos el agua de la lavadora, reciclamos, con eso lavamos los patios, con eso lavamos, hacemos el baño, hacemos muchas cosas. Y, por ejemplo, a la señora que nos ayuda, fue un poquito difícil explicarle que no es porque seamos muy hambrientos, ¿cierto? Sí, señora. Porque es que esa agua es vital. Sí, doña Jacqueline. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia, muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A ustedes la invitación para que nos sigan llamando. Después de este corte, Bernardo nos va a explicar qué ha pasado en esos simposios, cuáles son las estrategias. Ya volvemos a Pariboleando con Voz. Y seguimos pariboleando con Voz y con Voz nos hacemos responsables todos los días o corresponsables sobre los temas de sostenibilidad o sustentabilidad. Aquí ya nos están definiendo la cercanía de esos dos conceptos, pero sobre todo es de hacer viable nuestra ciudad de manera integral en temas sociales, en temas ambientales, en temas económicos. Y para eso nos estaban contando una experiencia que tuvieron en la universidad CES el año anterior con uno de los simposios. A ver, yo aquí me voy a volver un momentico porque les vamos a mencionar diferentes eventos. Uno que hicieron el año pasado, que dejamos abierta la puerta con el segmento anterior. Luego vamos a mencionar el que viene, que se va a realizar dentro de pocos meses. Y vamos a llegar a un tercer simposio que es de movilidad sostenible, que es otro de los componentes precisamente donde ya tenemos que aplicar nosotros como ciudadanos otros temas también de responsabilidad, de la utilización de esos medios masivos de transporte, de cómo... Bueno, aquí nos van a dar esa recomendación más adelante, pero es para que nos vamos como yendo como debe ser. ¿Le parece, Natalia? Claro que sí. Bueno, entonces les contaba cómo la universidad está comprometida con el tema de la sostenibilidad en esas tres dimensiones. Sostenibilidad, repitámosla, sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Y hablamos de un simposio muy interesante que tuvimos el año pasado. Se llamó Primer Simposio Internacional de Humanización para la Paz en un contexto un poquito complejo de nuestro país, donde tuvimos la oportunidad de contarle a la ciudadanía de primera mano a esos actores de qué estaba pasando con esos acuerdos. No tomamos partido como universidad. La misión de la universidad es simplemente facilitar el espacio. Este año vamos a tener ahora el 11 de septiembre el segundo simposio internacional de humanización para la paz. Esta vez enfocado el eslogan de más o menos retos para la construcción de una cultura de transparencia. Perdóname la ignorancia, pero ¿qué tiene que ver la paz con la sostenibilidad? Ahí como, porque estamos siempre entonces pensando en lo económico, en lo ambiental y usted nos está metiendo ya a otro término, la paz. ¿Eso cómo se conjuga? La paz tiene que ser sostenible y si no, pues, semejante esfuerzo que hemos hecho a nivel… Y sustentable. Totalmente. Perdón un momentico para que siga y ustedes sigan aquí conversando. ¿Quiénes van a tomar cafecito? A ver que levanten la mano aquí de a uno. Aquí hay uno que no, para que sigan ahí conversando. Muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces te decía, claro, la paz tiene que ser sostenible. Y pues… Es decir, ¿cómo es la paz sostenible? Tiene que mantenerse en el tiempo y tiene que ser, tiene que tener, pues, esos tres componentes. O sea, todo eso se integra. Entonces, la paz, cuando hablamos de paz, tiene que ser una paz sostenible a nivel económico, sostenible a nivel ambiental y sostenible a nivel social. Entonces, lo que está aportando la universidad es que nuestro planeta, nuestro país sea sostenible a nivel social. Y qué mejor manera que sea sostenible a través de la construcción de la paz. ¿Y cuál fue la conclusión de ese simposio? Bueno, el primero del año pasado, pues, permitió al menos tener más claridad porque sabemos había mucha desinformación, había muchos miedos, muchos mitos. Entonces, escuchamos de primera mano personas que estaban involucradas y que presentaban sus posiciones muy claramente. Entonces, simplemente la conclusión es que permitimos que la ciudadanía pudiera tomar partido y cada uno sacara sus propias conclusiones. O sea, que fue también un ejercicio de tolerancia y de respeto. Por supuesto. Discúlpeme porque le quiero preguntar a Gregory, él intervino y él dijo la paz debe ser sustentable. Entonces, ¿cómo es la paz sustentable? Claro, como lo definí al inicio, a mí me gusta más sustentabilidad porque es algo que podemos sustentar, es algo que podemos tener los argumentos, ¿cierto?, de forma y de fondo para poder efectivamente que tenga una durabilidad a corto, mediano y largo plazo. O sea, que hablando de la paz en este programa donde habíamos prometido hablar de movilidad, de economía, de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, no nos salimos como del programa Hablando de Paz. Por eso te digo, hay que entender la sostenibilidad en esas tres dimensiones. Si se cae una de esas paticas, imaginémonos una mesa que tiene tres paticas, si le quitas una patica se cae la mesa. Entonces, es muy importante integrar y todo está totalmente correlacionado. Es que es incluso muy coherente con lo que hablábamos ahora de que sea integral, que si alguno de esos componentes no funciona, pues efectivamente entonces no se va a poder tener el desarrollo social, económico y en todos los contextos que necesitamos. Pero aquí les voy a tirar la otra perlita, el que teníamos pendiente desde la anterior y como denominamos el programa. Entonces, la movilidad sostenible donde entra en todo este juego de palabras. Pero primero... Claro que sí. Luz Marina, desde Guayabal. Doña Luz Marina, usted nos tenía muy abandonados en Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga. Como he estado pendiente con mi papá en unas citas y todo. Y entonces, por eso los he tenido tan abandonados, pero se ven tan bonitos ahí. Muchas gracias, doña Luz Marina. Pues en ese sitio donde se encuentran. Ah, muchas gracias. Hermosos. Oye, ¿y a usted cómo le fue con su papá con las citas? ¿Cómo va? Y para felicitarlos por tan bonito programa y el tema que están tratando, muy importante, de verdad que sí. Como acaba de decir usted, que le perdonaron la ignorancia, pero que venía la paz ahí, mire que sí. Claro, un componente social. Muy, muy completo, muy bueno. Que Dios me los bendiga. Venga, doña Luz Marina, y usted no va a preguntar nada. Por eso no, yo era para felicitaros todos, pues me parece todo muy bien, sí. Estuvimos en Guayabal el viernes y no fue a saludarnos. ¿En dónde? En Cristo Rey. Y no fue a saludarnos. Doña Luz Marina. Yo estaba donde mi papá, que vive en Iquía. A mí me toca a todos esos, pues llevarlo al médico, la cita y estar allí pendiente de él. Por eso no los vi. Pero ya todo está bien con el papá, doña Luz Marina. Ya todo está bien con su papá. Sí, es que tenemos unas citas pendientes. Él ya cumplió 86 años ahorita el domingo. Bueno, doña Luz, muchas gracias por paribolear con nosotros otra vez. Un abrazo muy grande. Sí, señor. Empezaba usted a hablar entonces de la sostenibilidad, de la movilidad. Oye, imagínese, ya vamos para el cuarto. O sea, no pudimos con los otros tres, pero ya hay que agregarle el cuarto. Bueno, se me adelantaron un poquito. Pues aprovecho para invitarlos ahora el 11 de septiembre. Les decía que tenemos la segunda versión del Simposio Internacional de Humanización para la Paz. Este año fue a cabo el tema de la transparencia. Porque definitivamente la paz sostenible tiene que ser una paz donde reine la transparencia, ¿cierto? Vencer la corrupción que nos ha matado tanto y que es definitivamente un generador de violencia terrible. Y ahora entonces vamos a hablar de un evento que ustedes me han estado preguntando y que realmente es como el tema que hoy nos compete con más interés. Y es el tema de la movilidad sostenible. Y pues, ¿qué tiene que ver la paz con la movilidad? Pues claro, en la medida en que, fijémonos, todo lo que genera cuando yo ahorita pues nada más venía para acá y les confieso, casi no llego por el tráfico. Entonces, basta que uno se ponga, se detenga un momento en el tráfico y se da cuenta del acaloramiento que genera el no poder llegar, la impotencia. Y todo lo que se genera en torno a eso, eso también es violencia. Entonces, la movilidad sostenible pues consiste en esa movilidad donde precisamente se unen esos tres elementos. Donde yo me puedo movilizar de manera económica, donde yo me puedo movilizar de manera en paz con los que están a mi alrededor y donde yo soy también sostenible con el medio ambiente. Entonces, por eso tuvimos este simposio de movilidad sostenible, donde tuvimos la oportunidad de escuchar diferentes visiones de cómo ser sostenibles en el tema de la movilidad. Gregorí, entonces, cuando usted de pronto tiene su carro y dice tengo que hacer un montón de vueltas por la mañana, después ir a la universidad, después recoger la niña. Y de pronto hay una parte de usted que dice, ay, ¿será que me voy en bicicleta? ¿Será que cojo el metro? ¿Sí me dará? Eso sí funciona. ¿Cuáles serían los tips que les podemos dar a las personas que nos están viendo hoy? A ver si entre todos mejoramos esta movilidad de la ciudad. No sólo, como usted decía ahorita, la movilidad porque no nos podemos mover en la ciudad, sino porque también podemos ayudar a mejorar el medio ambiente y sobre todo el aire. Claro, mira que yo hace un par de años no tengo carro. Teníamos dos carros y yo vendí mi carro. Y obviamente el otro carro se lo dejé a mi esposa para su trabajo, que lleve a la niña al colegio y todo esto. Y yo me movilizo en servicio público y también amigos, una amiga en especial, compañera de trabajo, que me lleva y a veces me recoge. Entonces, a veces nosotros somos muy pinchados. Nosotros a veces, yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en España y me tocó movilizarme en servicio público, en metro. Y venimos orgullosos de eso. Fui a Nueva York, monté en metro. Fui a tal parte, monté en metro. Pero nos da pena montar en el metro de Medellín. Y como le decía Bernardo, como es de bonito uno ir en el metro y ver todo ese montón de tacos. Es más, mi ira contra las personas que se me atravesaba o yo me atravesaba, ya se tranquilizó, se calmó. Mi yo ira, porque yo cuando estoy en el servicio público estoy pensando en otras cosas y no me importa el taco, no me importa si una moto se me atravesó, si esta persona esto o lo otro. Y si voy en metro, muchísimo mejor. Entonces, son decisiones de vida que nosotros tenemos que tomar. Y no solamente de vida a corto plazo, sino como hablábamos ahora. Bueno, ¿qué esperan nuestros hijos y nuestros nietos de nosotros? ¿Qué dirán nuestros nietos cuando estemos viviendo un caos, un caos peor que el que estamos viviendo en este momento? La culpa nos la echarán a nosotros, 100%, y tendrán razón. Bueno, aquí hay algo también que debemos mencionar y es que quizás para las nuevas generaciones sea mucho más fácil de asumir toda esta responsabilidad, pero sobre todo ser más sensibles frente a todos estos temas que estamos tocando hoy. Pero para un adulto mayor quizás sea un poquito más la generación de resistencia frente a estos procesos, porque se sentirán incómodos, dirán, ¿por qué voy a aprender estas cosas a estas alturas de la vida? Pues que son los términos que realmente son utilizando. Si he trabajado tanto para tener un carrito, ahora que lo puedo tener, no me puedo montar en el carro. Entonces, ¿cuál es esa oportunidad que tiene la academia para formar nuevos ciudadanos o nuevas generaciones de ciudadanos más sensibles o más dispuestos precisamente a aprender sobre todos estos temas y de que ellos también son partícipes de mejorar la calidad del aire y la calidad ambiental de la ciudad y del país, y desde pequeñitos? Bueno, yo creo que definitivamente hay más conciencia, si hay más conciencia. La responsabilidad nuestra como academia es brindar espacios donde discutamos, donde hablemos, donde escuchemos otras visiones. Particularmente, pues nuestra universidad está situada en una zona de la ciudad un poquito compleja. Para muchos que dirían, pues el pretexto yo no puedo ir sino en carro. Entonces, cambiar ese paradigma no es fácil. Pero con el último simposio que tuvimos de movilidad sostenible yo creo que fue interesante porque ya vemos cómo más de nuestros estudiantes están llenos en bicicleta. Entonces, había pues un pretexto y es que, bueno, yo no soy un gran ciclista de montaña y yo no soy capaz de llegar hasta allá en bicicleta tradicional. Y por eso pues ofrecimos, de hecho estamos trabajando en un programa para montar un, para ofrecer alquiler de bicicletas eléctricas. Es decir, es buscar alternativas, es también ser creativos, es ser innovadores. Y con respecto a lo que dices de los adultos mayores, yo he visto un poquito de tu visión, es lo siguiente. Yo creo que de hecho nuestros mayores tenían más conciencia de reutilizar. Nosotros hemos sido más derrochones, por decirlo de alguna manera, porque todo es desechable. Yo me pregunto cuánto duraba, digo, en la casa de uno cuánto duraba el carro, cuánto duraba el televisor. Nosotros ahora cambiamos el televisor, pues, como cambiar nada porque ya resulta que la pantalla tiene no sé qué resolución. Entonces, yo creo que es volver como a ser más racionales, a detenernos un poco y a pensar ahora, Grego lo le decía, o sea, hay que tener más conciencia, hay que tener más sentido de lo que hacemos, porque hacia dónde vamos. ¿Cómo podemos vivir más en armonía con nuestro medio ambiente? Estamos hablando de sostenibilidad en nuestra ciudad. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos paribuleando con vos. Hoy estamos hablando de temas relacionados con sostenibilidad o sustentabilidad desde diferentes ámbitos. Entonces, tocamos desde lo social, desde lo económico y en este momento entramos en el segmento anterior en la movilidad sostenible. Como en otros segmentos, Grego nos había dado algunas recomendaciones en torno a la sostenibilidad, por ejemplo, en lo social y en lo económico, porque no aprovechamos este segmento para que lo iniciemos con lo que terminamos hablando, movilidad sostenible. Esas recomendaciones que podemos reforzarle a los televidentes para que tengan en cuenta en cuanto a movilidad. Bueno, efectivamente el tema de movilidad sostenible nos compete a todos, todos nos tenemos que movilizar de alguna manera en la ciudad. Y yo creo que hoy la tendencia es hablar de una movilidad sobre todo inteligente. Estamos en un medio donde nos han insistido en que para tener cierto estatus debo tener un carro, último modelo o una moto. Y tenemos que empezar a cambiar ese paradigma, porque no necesariamente necesitamos un transporte de estos. La ciudad ofrece, y yo creo que hay un gran esfuerzo de la alcaldía, del área metropolitana, en el tema de movilidad pública. Todavía nos falta, pero ahí vamos avanzando. Yo creo que somos una ciudad bandera en ese sentido. Y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos y aprovechar ese privilegio que tenemos de ser de Medellín. Y pues ahora, Gregorio lo mencionaba, desde su experiencia personal, digamos, en cuántos de nuestros hogares tenemos dos y tres carros. ¿Pero para qué? ¿Cómo nos distancia eso? Hay todo lo que implica a nivel económico. Se vuelve un tema realmente insostenible. Y para el medio ambiente, por supuesto, porque son cuantos carros también contaminando. Entonces, hay alternativas como la bicicleta. Hay alternativas, ahora se habla del transporte multimodal, es decir, donde yo puedo utilizar diferentes tipos de transporte. Me muevo en bus, luego puedo caminar, luego puedo coger una bicicleta pública. En fin, hay diferentes maneras. Pero es cada uno, sobre todo es un tema de conciencia. Yo soy convencido de que el cambio comienza por la conciencia. Si yo me hago consciente, empiezo a transformar realmente el mundo. Gregorio, ¿ustedes de pronto le han dado lineamientos a diferentes empresas? ¿O de pronto ustedes en la Universidad CES tienen lineamientos para no utilizar tanto el carro? Bueno, ahorita ustedes los decía, pero de pronto ustedes les dan lineamientos a otras empresas para que le ayuden a uno un poquito a dejar el carro o a tener otras estrategias de transporte. Precisamente, en este momento estamos creando esas estrategias y recomendaciones para las empresas. A ver, uno cuando está manejando solos en sí mismo, es más, muchas veces se le olvida a uno mirar el cielo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado días y días y días sin mirar el cielo? ¿Cierto? Porque estamos pensando en muchas cosas, en el transporte multimodal, caminar o compartir el carro. Vamos a tener oportunidad de salirnos de ese ensimismamiento y tener la capacidad de hablar con otras personas, de crear más relaciones. Entonces, las recomendaciones para las empresas en términos de movilidad sostenible, sustentable, que me gusta mucho más, es precisamente, venga, creemos, creemos, quizás no una aplicación, porque ya hay aplicaciones para ello, ¿cierto? Para compartir el carro, pero quizás una estrategia interna en donde, bueno, yo tengo un carro y vivo en tal parte, yo también, yo también, ¿cómo podemos hacer coincidir horarios de ingreso y de salida de la empresa para compartir precisamente ese carro y que todos nos podamos conocer un poco más, que todos podamos compartir historias de vida, ¿cierto? Y que esas historias de vida nos puedan ayudar a nosotros mismos para crecer personalmente. Entonces, es algo integral, lo que siempre hemos hablado. Queremos que nuestra universidad, queremos a las empresas que nosotros podamos darle estas recomendaciones, que tengan la capacidad de ser un ser social y a partir de ese ser social, integrarse más con la comunidad, con la comunidad interna y generar condiciones más sustentables a nivel ambiental. En muchas empresas, por ejemplo, el día del pico y placa, usted no puede llevar el carro, eso lo obliga a uno a hacer el esfuerzo dos días a la semana, ¿cierto, Andrés? Sí, señora, es que estaba aquí prestandole atención a lo que nos decía y mire con lo que cerró, que dimos la vuelta por todo y decía ser seres más sociales y regresamos al inicio del programa a la sostenibilidad social y precisamente yo creo que esa es una de las conclusiones, primero pensar en que somos seres sociales y a partir de ahí nos vamos desarrollando desde otros componentes precisamente, desde otros pilares. Entonces esto es bastante interesante porque ustedes precisamente dentro de pocos días, 10 o 12 días van a desarrollar un simposio, sería el segundo simposio de sostenibilidad social acorde con todo lo que nos están contando en este momento, ¿por qué no lo ampliamos un poquito, Bernardo? Claro, como les había comentado, este año el enfoque es distinto, la idea es que este tipo de eventos realmente generen un impacto en el momento que estamos viviendo. El año pasado les decía, estábamos en todo el tema de los acuerdos, ya hoy estamos en un escenario distinto, ya se firmaron los acuerdos, ya las expectativas son otras, estamos ya a puertas de nuevas elecciones, por eso el enfoque este año es el tema de la transparencia, entonces por eso el subtítulo de nuestros simposios es Retos para la construcción de una cultura de transparencia. Y vamos a tener personajes tan importantes como el profesor Antanas Mokus, vamos a tenerlo con nosotros, por eso pues entre otros tenemos a Karen Hussman, una persona también muy interesante, tenemos aquí académicos de nuestra ciudad, que nos van a hablar específicamente del tema de la importancia de ser coherentes, de ser transparentes para construir la paz. Entonces aprovecho para invitar a todos los que nos están viendo, para que entren a nuestra página en internet www.ces.edu.co, donde pueden inscribirse, ahí van a encontrar un enlace, ahí se pueden, van a buscar el segundo simposio internacional de humanización para la paz, ahí se pueden inscribir, ahí están todas las indicaciones de cómo hacerlo para que nos acompañen. Próximo lunes, repito, 11 de septiembre en el Teatro de la Universidad CES. Y ustedes escogieron la transparencia, hemos tenido muchos casos de corrupción, el más sonado, pues el de Odebrecht, ¿lo escogieron por eso? ¿Cómo lo escogieron? ¿Cuáles eran los otros temas que tenían ahí como pensaditos para este simposio? Bueno, cuando uno habla de un tema tan complejo como la guerra que hemos vivido en nuestro país, pues podemos encontrar muchos factores. Pero después de hacer un análisis juicioso, porque realmente no llegamos ahí, porque fue que se nos ocurrió, sino que hay un comité que prepara, y pues salió a colación el tema de la transparencia, cuando analizamos por qué surgen todos estos grupos insurgentes, pues una de las grandes razones es justamente por eso, porque hay un descontento, porque algo está pasando, algo no está funcionando en la política, y pues yo creo que uno de los componentes fundamentales para construir una paz sustentable, sostenible, es la transparencia. Bueno, y como vamos llegando ya casi al final del programa, Natalia, creo que es momento de sacar, no conclusiones, hoy pienso que la palabra, sí señora, vamos a hacer la reflexión que deja cada uno de nuestros invitados, ¿qué tal si empezamos por Gregory? Sí, la reflexión es que tomemos decisiones de vida, porque comprar productos que sean reciclables, que puedan ser reutilizables, poder ahorrar agua, poder gestionar bien, ¿cierto? Todos los recursos que nosotros tenemos en nuestros hogares y con los que diariamente estamos en contacto, poder tomar decisiones en utilizar el servicio público, en compartir nuestro carro o el carro de los amigos, que no nos dé pena montar en metro, que no nos dé pena montar en un bus, porque eso hace parte de una sociedad, hace parte de una urbe, es reflexionar en eso, sobre eso, en que somos seres sociables y tenemos que asegurarle el futuro a nuestros hijos y nuestros nietos. Y Bernardo. Bueno, yo los invitaría a todos los que nos están viendo a que pensemos cuál es mi aporte de sostenibilidad. A veces pensamos que el cambio tiene que empezar por el otro, que son los demás, que son el estado, los que tienen que cambiar, pero definitivamente el verdadero cambio empieza por mi propia vida y por mi propia conciencia. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi mundo y creo que lo que se hace es todos los días, de a poquito, con esos pequeños hábitos, con ese vasito que usamos cuando nos lavamos los dientes, con ese poquito de agua que recogemos, con ese apagar las luces que no estamos utilizando. Esos pequeños cambios son los que poco a poco van a ayudar a que nuestro planeta mejore, mejore el medio ambiente, mejore lo social, mejore la parte económica. Bueno, si vamos a cambiar nosotros y si vamos a aportar, creo que eso se vuelve una cadena. Sí, señora. Y con estas reflexiones, pero principalmente con sus reflexiones, porque esperamos haberle sembrado esa semillita para que piensen cómo vamos a contribuir, no solamente al medio ambiente, sino por mejorar esas condiciones sociales, económicas, de todo nuestro entorno. Entonces vamos a dejarles esas ideas que escucharon hoy de nuestros invitados. De esa manera finalizamos con Parigüeleando con vos. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde y seguiremos disfrutando de un café y de una buena charla aquí, Parigüeleando. Una feliz tarde. Hasta luego. Chau. 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 Chau.